Con el arco prácticamente vacío, cruza el remate sin peligro. Ojeda era el del cabezazo, después de ese tiro libre. Otro desborde, en este caso queda a la mano de Catrilo Orsellet, arquero de experiencia, basta por cierto en el fútbol de ascenso. Ojeda, increíblemente cruza el remate, sería la última chance, porque lo reemplazó Carlos Rodríguez. Y en la primera que tuvo, la mandó a guardar de cabeza, floja resistencia, insisto, del arquero Martín Perelman, a su palo va. Palo del arquero. Y no hay tanta violencia en el cabezazo del delantero de Entre Ríos. Una de las últimas, Franco Asensio la desvía Basoler, ni eso, tuvo suerte, quien le hace tiro, como para romper el 1-0 en contra, para llegar al gol del empate. Así fue como terminó entonces con derrota la segunda presentación consecutiva del local. Y allí, vamos a observar, ya se había retabado Leandro Zárate, un hincha, uno solo, se acerca para protestarle, para reclamarle, y el que reacciona es Rodrigo López, yéndose contra parte de la platea. Nosotros no nos hacemos cargo de eso, que nos diga que somos candidatos. Sabemos interiormente, interiormente que tenemos un plantel, no un equipo, un plantel que estamos convencidos que vamos a pelear arriba, pero esto es fútbol, hay un montón de imponderables. Sobre la victoria, también te puedo definir que esto es fútbol. Si tengo que ser honesto, el partido mínimamente un empate era. Tuvieron varias situaciones, manejaron la pelota, a lo mejor no fueron claros, nosotros en el contra golpe también lo podíamos haber liquidado, pero por suerte para nosotros y por desgracia para gimnasia y tiro, bueno, nos llevamos los tres puntos. ¿La clave es, o así en todo caso, salir a jugar de igual a igual en una cancha como la de gimnasia? Es que este equipo está preparado para eso. Al principio nos costó, como nos costó el domingo pasado, no podíamos agarrar rebote, trabajaban con pelotazos largos para Zárate y Basoler, y a veces ganaban ellos y otras veces los volantes nuestros quedaban un poco lejos. Encontramos la vuelta, después fueron anchos, tapamos bien la salida en el medio y como decimos, tuvimos la oportunidad de pelotazos de batalla y necesitaron. Entonces, creo que... ¿Cómo no vio el plantel, el de Rillo, el equipo? No, recién empieza, o sea, yo miro más que nada mi equipo, pero analizando las individualidades y sabiendo cómo trabaja Rillo, este es un equipo que va a pelear arriba sin ninguna duda. ¿Y Nacia también, el de Rillo? ¿Nacia es suyo? Como te decía, no nos hacemos cargo de que somos candidatos, nosotros sabemos que tenemos un buen plantel, eso es lo que te digo. Hay que sacar las cosas positivas que fueron... Por el momento se mostró buen fútbol, hicimos... Llegadas, tributaciones, pero bueno, por cosas del fútbol y... Bueno, ellos tuvieron una sola llegada, dos llegadas, creo, a lo último. Lo otro, creo que en Forsyth. Perdemos un partido que creo que... O era para nosotros o era para un empate, más que nada. ¿Te costó mucho poder encontrar justamente lo que le faltó hoy, que fue el gol, por lo menos para abrir el marcador y después quizás defenderlo a la larga? Yo creo que costó, costó a lo que fue el partido pasado. El partido pasado fuimos contundentes en la llegada que tuvimos, yo creo que no fueron muchas horas, pero nos faltó esa contundencia, esa confianza de definirlo. Pero, como te dije, esto es largo, recién empieza, tenemos que mejorar y seguir por el camino de que tenemos que mover fútbol en el mediocampo como para asistir adelante.